Lluvias de septiembre Recorarán todas esas calles que desembocan en el vientre del bar Soledad Serán estas las primeras tardes de otoño Las que me llevarán a esconderme debajo del viejo piano y su música de jazz Y quedan atrás las canciones de verano Con la necesidad de volverlas a bailar Serán estos los primeros pasos después de humillar Los que nos regalen un pequeño descanso para volverte a mirar Serán estas las palabras que nunca te he dicho Por miedo a sonrojar Siempre, siempre quédate conmigo Eres mi necesidad Y quedan atrás las canciones de verano Con la necesidad de volverlas a bailar Serán estas palabras las que nunca te he dicho Con el miedo de volver a sonrojar Oh, siempre, siempre quédate conmigo Eres mi necesidad Serán estas las tierras que juntos sembramos Con la magia de esperar Para coger el fruto con nuestras propias manos Y su nombre celebrar Y su nombre celebrar Y quedan atrás las canciones de verano Con la necesidad de volverlas a bailar Serán estas palabras las que nunca te he dicho Con el miedo de volver a sonrojar Serán las canciones de verano Serán las canciones de verano Serán estas historias максимum ANo influenza